Muy buenas gente que tal soy GOT89 bienvenidos de nuevo a hablar de ser bienvenidos a un nuevo capítulo del lore ya que bueno espero que os estéis gustando, espero que os estéis teniendo si estáis un poco liados sobre la historia y queréis que explique algo me lo dejen en los comentarios porque quizás bueno son vídeos largos, son vídeos que quizás a muchos os estéis aburriendo o no os entretenga demasiado pero siempre os digo quedaros hasta el final porque intentaré siempre dar algunos consejos hablaré de cositas del juego, haré algunos tips que tenéis que saber del juego y demás así que espero que os estéis divirtiendo y espero que os estéis gustando pues bien vamos a seguir con el lore, vamos a seguir con la historia y esta vez bueno recordad que nos hemos quedado aquí a las puertas del castillo de Kron donde estamos para ver que es lo que pasa con las pesadillas de Esma Bartali recordad que Esma Bartali es la hija de Ignos Bartali y de Islin Bartali que es el alcalde de Belia y la dueña de la posada de Belia respectivamente que son los abuelos de Esma Bartali esta está teniendo pesadillas donde Alonstein le ha hecho un collar que parece que este collar tiene poderes, tiene un poco de magia de alquimia por decirlo así para que se reduzcan esas pesadillas las pesadillas son concretamente que está viendo a una dama llorar en el castillo una dama donde parece que en vez de llorar lágrimas le cae en sangre y son unas pesadillas que le están un poco atormentando también recordad que hemos matado a Jiat en el último capítulo que Jiat es un boss, un jefe, un mini jefe que bueno no tenemos mucha historia sobre él pero lo único que sabemos o tenemos rumores de que Jiat es un humano no es un goblin, recordad que estamos aquí en esta zona de los goblin pero Jiat aunque se invoca en esta zona no es goblin parece que es un humano que estaba buscando venganza estaba buscando algún motivo por el que quería poder y parece que el espíritu oscura, la energía oscura se apoderó de él y bueno se hizo más grande y más fuerte como pasó con Gran Nariz si lo recordáis que era un trago que todo el mundo se metía con él y al final bueno pues cuando salió del colegio comía muchos bocadillos, se hizo muy grande y le pegaba todo eso que les estaban metiendo con él, lo típico bueno ya me entendéis un poco que ha hecho un dedo de vez en cuando así que bueno estamos en el castillo de Kroon un castillo donde se rumorea muchas leyendas sobre el Jiat espíritu donde el comandante, antes que comandaba todo esto el jefe del castillo de Kroon murió y yo vale me estoy teniendo la conocenada de que el comandante es Jiat no lo sabemos, no lo sé, estoy adelantándome porque bueno una cosa que no he comentado vale es que yo tengo el conocimiento prácticamente de todo entonces más o menos puedo adelantarme un poco a la historia de hecho el castillo de Kroon cuando os arrimáis os van a dar el conocimiento de Kroon y algo que no estoy haciendo es que cada vez que conozca a alguien importante una zona importante no estoy leyendo su historia ya que como no me salta como que tengo su conocimiento pues no puedo pero yo creo que con la historia suficiente ya haré una guía o ya explicaré cositas más detalladas sobre ciertos lugares aplicándolo desde aquí vale que es el conocimiento que tenemos sobre el juego actualmente ya que todo el conocimiento que tenemos del juego la historia general del juego está aquí así que más de esto es inventado y de hecho yo estoy pensando en inventarme algunas cosas para meter un poco de relleno así que si me sale bien, si cunde mi imaginación quizá tengamos vídeos un poco guapos bueno, Kroon los rebeldes he decidido a reunir aquí con la experiencia de un futuro glorioso pero la muerte de su primer comandante como estaba comentando dio lugar a una gran ruptura en su fila y solo quedaron los renegados lunáticos el castillo de Kroon siempre ha sido un lugar mítico lleno de leyendas sobre dioses antiguos y secretos ocultos lamentablemente los renegados que habitan allí impide que se verifiquen estas historias así que bueno, por eso digo que yo pienso vale, que aquí en Kroon el castillo de Kroon, el comandante que murió pues pienso posiblemente sea Jiat no lo sabemos así que vamos a ver si lo podemos comprobar ahora aquí un montón de enemigos recomiendo que lo matéis a todos porque estos enemigos dan conocimiento y bueno, aunque es un conocimiento que no es importante para la historia pero os dan conocimiento para ganar vosotros más puntos de energía que mucha gente me dice Guti, ¿cómo tienes tanto punto de energía? ¿cómo tienes tanta contribución? bueno, la energía se saca conociendo todo conociendo el mundo que nos rodea enemigos personas lugares etcétera que a cambio de esos platos que nosotros hacemos pues nos dan contribución esos platos salen solos vale, con hacer cocina ya nos va dando esos platos no os preocupéis que tenéis una guía de cocina para ello bien, buscamos a Emma Bartali cerca de la entrada de la cueva de Kroon Beedley Beedley es el gestor de nodos de aquí vale, es el tío que estaba aquí vale, es justamente este de donde acabo de salir del vídeo y me dice que tengo que hablar con Emma bueno, tengo que ir al al acantilado y ha dicho que Emma se ha ido allí vale, así que bueno aquí está Emma, al acantilado ahora vamos con ella misión completada bueno, quizás os pide matar a alguien no lo sé pero bueno el caso como yo, te vuelvo a repetir tengo todo el conocimiento hay misiones que no las hago porque ya tengo ese conocimiento quizás hay misiones que os manden a matar ciertos enemigos que vosotros, como veis que yo no lo hago quizás tengáis la duda de oye, ¿por qué yo he ido a matar a ese bicho y tú no? bueno, porque mayormente en las mayores historias muchas de ellas os dicen que tenéis que obtener el conocimiento de ese enemigo y yo como lo tengo pues bueno lo digo por si es el primer vídeo que veis bueno pero no repetidme mucho más te he estado esperando ¿recuerdas la flor que me diste? pues bueno no deja de vibrar debe estar relacionando ante algo ahora no entiendo por qué siempre tengo la misma pesadilla yo tampoco, Emma la manifestación de una pesadilla creo que el espíritu de mi pesadilla debe andar cerca ¿sabes? mi abuelo me contaba historias sobre la cueva cuando era niña y la verdad es que tengo un poco de miedo ¿te importaría entrar conmigo? necesito descubrir la verdad que se oculta tras esta pesadilla estaré justo detrás de ti vale mira aquí nos dan conocimiento conocimiento espíritu vengativo de la cueva de Kron vale ahora lo miraremos vale vamos a leerlo de hecho lo que quiero hacer cada vez que nos den un conocimiento intentaré leer un poco la historia de ese lugar o de ese conocimiento en concreto vale a Emma Bartali le da miedo enfrentarse sola a los fantasmas de Castillo de Kron y quiere que le acompañe síguela a la cueva vale aquí de hecho nos dan creo que me han dado un ítem no todavía no me lo van a dar más adelante bueno la tía está ahí pero ahora automáticamente se teletransporta por aquí vale aquí es debería salir vale bueno todavía no sale vamos a ver ese conocimiento que aún no lo han dado pero bueno va a salir justamente aquí vale alrededor no sé si saldrá alrededor diario diario de aventura espíritu vengativo de la cueva de Kron vale este es lo que nos van a dar vale Ana era una chica normal conocía a un chico normal en un día de primavera se enamoraron y juntos concibieron un hijo pasó el verano y luego del otoño cuando llegó el invierno el chico que era mercenario se fue de repente Ana tuvo que criar a su hijo sola vale parece ser que bueno se piró y se quedó sola con el crío vale unos años más tarde el estado comenzó a llevarse a las doncellas Ana que había estado contando a los demás que su hijo era un sobrino huérfano de lo mal que se sentía por verle crecer sin sus padres terminó raptada por su guardia y llevada al castillo Ana fue separada de su hijo y perdió la vida contra su voluntad pero su alma no podía abandonar a su único hijo vale pues ya sabemos quién es hoy ya está ya sabemos quién es el espíritu que ve Emma Bartali aquí está espíritu vengativo este fantasma sí creo que el fantasma está buscando un niño oh mira el fantasma reacciona ante la flor silvestre por mucho que ahora no sea más que ruina y escombros tiene que haber algún registro en el castillo de crón los registros del castillo de crón a ver aún se desconoce el motivo que llevó al castillo de crón a la ruina creo que mi abuelo sabe algo pero nunca me cuenta nada porque cree que soy demasiado joven aún así tiene que haber algún registro de lo sucedido en las ruinas del castillo seguramente en manos del comandante de las fuerzas de ocupación infiértate en su campamento y recupera los registros te estaré esperando cerca de la entrada vale ok pues en este caso tenemos que subir para arriba como veis cambia mucho el tema de una cosa u otra es decir nos está hablando de la pesadilla parece que ya ha encontrado el problema y ahora de golpe y porrazo nos cambia la historia o sea ahora quiere saber quiere ver los registros del castillo de crón quiere ver que es lo que ha pasado que porque está sin actualmente el castillo de crón tan derrumbado tan destruido y demás dice que tenemos que quemar las tiendas de campaña y recuperar los documentos del comandante de manos del comandante crón vale pues vamos para allá está por la gente justamente por aquí y las tiendas de campaña también están por aquí cerca simplemente tengo que entrar por la puerta que está aquí vale como veis tiene cambios muy radicales la historia pero por lo menos ya sabemos lo que es bueno la dama que ella ve llorar es porque está buscando a su único hijo vale vamos a cargarnos a estos bichos vale ese ese está más que muerto ok quemamos esto objetivo cumplido y ahora tengo que robarle los documentos bueno robarle los documentos a este tío no es muy complicado no es muy complejo está ahí arriba de hecho no es ni un enemigo no hace falta ni bueno no hay ni que pegarle o sea nos arrimamos le damos a la R le roba de hecho en este juego se puede robar no lo hagáis a no ser que sea una misión y sea necesario porque robar reduce vuestro karma y si tenéis karma negativo pues es malo vale no lo hagáis no robéis de hecho si en un futuro necesitáis afinidad con ese personaje para ganar un conocimiento en concreto cada vez que lo robáis y se entera porque os puede ver robar le bajan la afinidad y después la tenéis que recuperar y hay ciertos NPC que os dan conocimiento muy importante para para conseguir más energía total vale pues simplemente ya he cogido todo Emma Bartali sospecha que los registros están en manos de invasores de castillo de Kron te ha pedido que les arrebates al comandante Kron y los traigas vale pues está aquí Emma Bartali ok ah si la quimia prohibida explosiones bueno si te interesa el tema hay alguien quien pueda preguntarte aquí mismo aquí puedes preguntarle aquí mismo los registros del castillo de Kron seguro que encontraremos información útil el amigo de mi abuelo Alustin tiene dos hijas todos prefieren a la mayor Clorince una chica muy tranquila e inteligente sin embargo personalmente me siento mucho más unida a Alien pues siempre se preocupa por mi pesadilla esta vez estaba tan preocupada que se arriesgo a venir hasta aquí solo para hacerme compañía creo que será mejor enseñarle a ella todos estos papeles te importaría mostrarle los registros de Kron no me da igual aquí está Alien vale los registros de Kron seguramente vale donde está la tía vale está aquí justamente ah hola te he seguido porque me preocupaba Emma me alegra saber que está bien claro como no va a estar bien mujer supongo que este lugar es más o menos seguro no pues no creo oh son los registros perdidos de Kron vaya es la primera vez que veo algo así bueno si he visto libros sobre ellos es en el estudio de mi padre dámelo si lo estudio si lo estudio miniciosamente quizá averigüe algo es increíble quizá ni siquiera mi padre vio algo así parece que lleva siglos en los archivos del sótano el ejército de Kron lo ha estado guardando santo cielo mira y me da dos conocimientos no siempre estuvo en este estado ¿sabes? el que fuera el próspero reino de Kron ardió hasta los cimientos por culpa de la irresponsabilidad de ciertos alquimistas que dejándose llevar por su ambición se decidieron a practicar antes artes prohibidas por culpa murieron mucho ni siquiera darse cuenta de ellos y nadie ha venido a liberarlos de ese dolor por eso han capturado a Emma pues por sus venas corre la sangre de Kron están pidiendo ayuda a la desesperada y es nuestro deber ayudarles vale estos son los dos conocimientos eh conocimiento registro de alquimia prohibida y conocimiento el fin del poder vale supongo que este lugar es más o menos seguro pues no su compañera infiltrarse en el castillo de Kron me estremece la idea de enfrentarme a mi pasado de esta manera tengo que tranquilizarme por suerte mi padre me enseñó un ritual para reforzar a las almas en pena espera un momento dejé los ingredientes preparados ahora ajusto las proporciones eso es listo usa este pergamino en el punto más alto del castillo de Kron te ayudará a apaciguar a todas las almas vengativas que como puedes llegar hasta allí no te preocupes Billy te llevará vale pues parece ser que por culpa del comandante que era un poco terco usaron bueno usaron parece ser habilidades prohibidas de alquimia y bueno esto estalló por todos los aires se lió la de San Quintín entonces bueno hay que liberar a esas almas que se han quedado aquí como ya me entendéis por siempre por culpa de un pequeño fallo humano como siempre pues hay que liberarlas así que simplemente tenemos que invocar este pergamino vale plegaria para los olvidados que pone un pergamino especial que ha creado Alien mediante lo que aprendió de Alustin en su juventud contiene una poderosa magia y plegaria para calmar a las almas de todos aquellos inocentes que murieron tras la catástrofe de Kron debes estar cerca de espíritus adictivos para poder usar el pergamino así que guay ok yo creo que por aquí ya está tenemos que ir hacia el castillo de Kron cada historia bueno tiene su punto a veces un poquito complicada pero como veis es fácil de entender solamente que se van de o sea que están explicando algo y de golpe se van hacia otro lado y así van cambiando un poco la historia muy bruscamente subimos por aquí y por aquí está Bitly como veis aparece y desaparece automáticamente aquí está Bitly por aquí vale venga vamos por donde ok es el gestor del nodo y bueno lo que son los diarios de aventura no sé yo si estará por aquí en Belia vale como veis hay muchísimo muchísimo hay muchísimo conocimiento demasiado y para encontrarlo todo pues es un poquito un poquito complicado la verdad a ver si hay algo por aquí catatumba granja como veis es demasiado es demasiado mira castillo de Kron creo que esto lo que leí antes vale hay demasiado tendría que mirarlo vale tendría que ir mirando buscando información sobre todo el conocimiento que me puedan dar en estas misiones que como digo es lo malo que tiene el tener todo el conocimiento y después ir buscándolo uno por uno porque la verdad que buscar ese conocimiento pues sería un poquito aburrido y un poquito pesado y bueno como veis fijaros las vistas que tiene el juego de gente o sea es espectacular como se ve el juego lo tengo remasterizado y creo que se ve con demasiado brillo diría yo o como nieblina mira gente o sea esto es espectacular un MMO que se vea así gente o sea si es verdad que estoy jugando a la versión de PC por supuesto pero joder mira esto esto es Belia vale ahí están de hecho se ven hasta los barcos de la gente todo esto es Belia se puede ver Olvia también creo que se ve Olvia desde aquí no sé si era aquello a ver aquello es Olvia o sea se ve Olvia vale o sea una pasada gráficamente este juego es una delicia bueno hablamos con esto que es el altar de Castillo de Kron ha llegado al altar de Castillo de Kron ok este parece ser el dispositivo alquímico que destruyó el Castillo de Kron una bomba vamos esto es un petardo de los gordos es posible que el poder de la piedra oscura lo haya protegido de la explosión es verdad ha explotado pero esto sigue en pie frente a ti si haya un extraño artefacto con forma de orbe cuyo poder parece vinculado a que se puede sentir hermanando de pináculo te teletransportarás al pináculo del Castillo de Kron a aceptar esta misión vale me acaba de llevar a otro punto pero vamos a ver sé que es lo que me va a salir fijaros donde estoy mate he transportado a la zona más alta bueno nosotros estábamos por aquí abajo exactamente y nos ha llevado arriba aquí lo que hay que hacer es justamente aquí enfocar este pregamino y ya está no hay que hacer nada más misión cumplida a ver a ver que es lo que pasa ahora ok parece que los espíritus de Kron por fin están en paz ahora lo que irradian es una calidad de energía cuidado con el joven león de Heide ¿cómo? cuidado con el joven león de Heide la desaparición de los espíritus sientes como los espíritus del castillo de Kron te agradecen de todo corazón lo que has hecho por ellos sin embargo aún puedes percibir una oscura energía de los espíritus que quedan en el castillo te transportas debajo del espináculo del castillo de Kron y aceptas la misión vale ahora que se ha disipado el rencor de los espíritus olvidados de Kron vuelve con vidri vale pues nada así de sencillo parece que ya hemos liberado a los espíritus están todos de acuerdo están todos contentos felices y ahora este quiere ¡hey! y tú aquí creíais que estabas en el castillo ¿y dónde estamos? vamos a perder la cabeza si seguimos deambulando por este lugar deberíamos irnos bueno ¿a qué espera? tú ve tirando que ya te alcanzo ok a ver ¿dónde me dice? vale espíritu oscuro al parecer hubo una explosión en el castillo de Kron hace mucho tiempo ¿crees que esta energía oscura será la venganza de esos espíritus? fíjate échale un vistazo a estas a estas brillantes piedras es que no te resultas familiares porque a mí me recuerdan al castillo de Kron jejeje pero no temas estas piedras nos ayudarán y mucho ¿sientes el increíble poder que hay dentro de ellas? pues puedes usarlo cuando quieras hacerte más fuerte vale las piedras se refieren a esta a las piedras oscuras de armas estas piedras son super importantes porque con estas piedras son las que se usan para encantar nuestro equipo y armaduras tanto las armas armaduras y ya está vale y bueno y algunos equipos así en especiales como actualmente en PC pero normalmente son para armas y armaduras esta concretamente para armas y se usa para encantar las armas desde 0 a 15 a partir de 15 se usa otro tipo de arma que bueno es de piedra que iremos bien me lo estoy pasando de miedo dándole una paliza a estos blandengues oye espera no nos habíamos perdido alguien ayuda que lata yo prefería quedarme aquí pateando culo pero que le vamos a hacer vale un regalo de obscuridad otro hueco de inventario y buscando una salida no lo olvides puedes usar esta piedra por volverte aún más fuerte te deberá dar a dar lo mejor de tus armas ya lo verás bueno ahora que hemos terminado creo que ya es hora es uno de este castillo a fin de cuentas ese imbécil de ahí no se moverá hasta que tires para la salida que cabrón claro es que a ver como habéis visto los NPC sigamos avanzando por los NPC van apareciendo pero es que al espíritu oscuro le han metido un poco de humor así en plan oye este tío si no te mueves se va a quedar aquí todo el día es decir tú puedes quedar aquí todo el día este no se va a mover cuando tú te muevas él se irá vale ya dejará de estar aquí como diciendo que esto no te mueves y mueves vale le damos al siguiente le damos al siguiente y yo creo que asegura una vía de escape después de encargarte de las fuerzas del castillo de crón vale tengo que matar a los enemigos de hecho lo más seguro que habría que matar a alguno más por aquí no lo sé lo desconozco a ver vamos a ver porque tenemos aquí una misión tengo aquí una misión nueva que sería esta una pequeña luz para disipar la oscuridad en el mundo en el que nos aventuramos existe el día y la noche la oscuridad es absoluta durante la noche y cuando está oscuro resulta difícil seguir un camino por eso conviene llevar una luz cienaga de Atanis esta es la luz cienaga lo que hace es que vale vamos a acertar lo que hace eso es que te ilumina en las zonas oscuras es una tontería sinceramente no sé si en consola servirá pero bueno esta luz cienaga como veis aquí tengo 43 minutos este icono lo que hace es iluminar las zonas muy oscuras pero como veis este juego es tan brillante que no hace ni falta de hecho si veis vosotros que se ve muy oscuro el juego por cualquier motivo es tan sencillo como bajarle o sea subirle el brillo y ya está vale o sea no tiene complicación ninguna le subís el brillo y ya está en vez de modificar o usar ese ese it lo tengo que matar aquí un bicho vale sería concretamente este el jefe de operaciones a mi personalmente me costó un montón obtener su conocimiento lo tuve que matar 200.000 veces así que si matáis enemigos no os da el conocimiento seguí intentándolo porque hay algunos que son muy complicados vale matamos a este y fuera vale aquí está Billy veis que se va como moviéndose por todo el castillo en solito vale vamos con él ya estás cansado tienes que sacar fuerza como sea esto es solo al principio a ver descansemos un poco uff si está reventadito vamos la huida del castillo bueno ya hemos recuperado un poco de aliento venga que nos queda mucho por delante ahora nos encontraremos incluso más soldados así que recuerda no bajar la guardia en ningún momento ves a ese de ahí el de la espada pues ese es el que más problemas te va a dar ¿quién? es un bicho vamos está hecho un toro bien hora de moverse marcha al frente y yo te seguiré ¿quién? ¿quién de la espada? ¿a quién estás viendo tío? no sé no sé no sé quién demonio está viendo está mirando para el acantilado y no sé se referirá al soldado a ese pues se ha muerto en nada bueno de momento no tengo habilidades ninguna es el problema que tiene al principio pero como veis bueno el arche como digo es bastante sencillo y hay que matar exactamente a a ciertos enemigos y subir de nivel a ver lo voy a comentar ¿vale? ahora mismo no os emocionéis cuando empecéis a subir de nivel porque este juego la subida de nivel es algo que os va a amargar mucho al principio es súper fácil pero más adelante es un dolor muy grande hacerme caso que duele mucho subir de nivel aquí en el juego si no echáis muchísimas horas pues es una auténtica locura la de tiempo que tienes que dedicarle para que suba de nivel pero bueno eso también es parte de la diversión porque os recuerdo este juego tiene tantísimo contenido tantas cosas que hacer que la verdad que el dinero que inviertes en este juego está bien bien invertido porque el contenido que hay es infinito es un MMO es online estos juegos estos tipos de juegos son todos así en su mayoría pero es que el hacerse pues aparte de ser especial porque hay que dedicarle muchas horas muchísimas horas para avanzar cómodamente o sea para avanzar conforme al tiempo que tú le dedicas pues que te rente ¿vale? porque si tú juegas una o dos horas al día me refiero a tener el juego una o dos horas al día encendido ¿vale? después cuando tú dejas de jugar apagas el juego la verdad que no renta demasiado no renta demasiado vas a ir muy lento y la verdad que al paso que vas a ir avanzando lo más seguro que llegas un momento en que te amargues porque vas a ver amigos tuyos que a lo mejor se dediquen doce horas al día avanzan el triple que tú y vas a decir es que yo no avanzo nada y deje de jugar Blast S no es un juego para todo el mundo Blast S requiere de mucho mucho tiempo ¿vale? bastante bastante tiempo y si no dispone de mucho tiempo para jugar y si no puedes dejar tu consola o PC encendido para avanzar mejor o más rápido pues es un poco complicado ¿vale? yo de hecho al principio cuando empecé a jugar a Blast S pues le dedicaba mucho tiempo ahora le dedico menos y no avanzo nada de hecho yo nada más que juego ahora mismo para grabar esta serie estos capítulos que estoy haciendo cuando dejo esta serie quito el juego ¿vale? si no estoy haciendo algo especial y me pongo con otra cosa me pongo a jugar a otro juego o lo que sea de hecho voy a subir al canal a otro tipo de juego y es lo que hago actualmente porque la verdad que se complica mucho cada vez tengo menos tiempo me gustaría dedicarle tiempo a otras cosas y no tanto hablar de ese entonces bueno eso ya cada uno lo va mirando increíble es fabuloso no dejan de impresionar nunca los he visto tan asustados he subido el nivel no soy tu enemigo no quiero hacerme viejo y morir en el silio ¿me entiendes? ok Emma se enteró de que estabas a salvo y volvías a la ciudad para esperarnos deberíamos regresar ha hecho lo que nadie ha podido hacer ve con la cabeza bien alta es algo de lo que enogullecerse vale pues vamos a hablar otra vez con Emma aquí como veis se hace rápido vale se hace bastante sencillo vale nos ha dado super velocidad ahora somos flash es bastante sencillo la historia como veis es un poco rara un poco extraña pero yo creo que se entiende bastante bien de hecho como digo si no venimos aquí esto esto es esto es muy muy enorme gente todo el conocimiento que hay aquí en esto veis de Chrome tenemos aquí dos cositas bueno no solamente más tenemos creo que exiliados de media veis aquí tenemos el conocimiento de la gente o sea de los enemigos de aquí de Chrome de Castillo los soldados las provisiones esto es conocimiento la tienda de campaña de Castillo de Chrome barricadas formadas por tiendas de campaña los exiliados de media las utilizaban porque tienen el Castillo de Chrome como base algunas de estas tiendas ya estaban aquí antes de que llegaran los exiliados otras las han hecho con los restos de materiales de Castillo de Chrome veis te cuenta es que cada cosita tiene su historia vale la bandera de Chrome aunque las exiliadas de media se les ha hecho echado de su tierra siguen teniendo fe y sintiendo lealtad por este símbolo de honor se recomienda luchar contra ello en un lugar donde no esté la bandera o sea que tú te cuentas el trabajo que hay detrás de esto para meterle historia a cada cosita vale a cada cosa que mata que destruye ese conocimiento y encima le metes ahí un poco de lore detrás bueno increíble bueno aquí está Demar Bartali que me da un peto que no sirve de mucho pero hombre mejor que el mío es la guerrilla está bastante bien tampoco está mal pero bueno has llegado a salvo bien muy bien gracias estoy mucho mejor no se les pone que le he preguntado que tal rumbo a nuevos horizontes ojo muchísimas gracias te debo una buena me temes una muy buena mi abuelo quiere conocerte has logrado solucionar el problema de castillo de crón como descendiente de la familia Bartali mi abuelo quiere darte las gracias en persona ahora debo regresar a la granja espero poder volver a verte vale y me da un montón de cositas experiencia experiencia vale y aquí está tenemos que hablar con Isno Bartali me voy aquí para el peto de hecho no ha cambiado la apariencia yo pensaba que iba a cambiar pues nada no ha cambiado sabías que había algo distinto en ti tus ojos tienen un brillo especial aunque debo admitir que no he esperado a que fueras a llegar tan lejos para proteger a nuestra familia te doy las gracias en nombre de toda la familia Bartali de todo corazón ok completamos le damos vale aquí viene tanta brisa te puedes quedar todo el tiempo que quieras entiendo ya has decidido tu próximo destino si buscas una ciudad más grande ve a Heidel la capital de Serendia el señor Domogant vive allí te recomiendo que pases la tienda de Clorince que te pases por la tienda de Clorince antes de prender el viaje seguro que allí podrás aprovisionarte de todo cuanto necesites ok bueno pues nuestro próximo destino seguramente sea Heidel ya empieza la historia un poco mejor a ponerse un poco más interesante porque esto nos cuenta un poco la historia de un personaje principal vale tampoco nos cuenta algo tan tan importante pero interesante es interesante ahora empezará un poquito más supongo a contar la historia de más a fondo del espíritu oscuro y demás no lo sé vamos a ver por dónde van los tiros anda pero mira quién ha venido la leyenda de Belia que derrotó a los goblins en qué puedo ayudarte necesitas algo de mi tienda echa un vistazo si es algo que te pueda resultar de utilidad es decir no sé lo útil que será nuestro material pociones de clorice efecto esta vez he probado elaborar una poción estimulante deberías probarla seguro que es eficaz vale misión en el caldero caldero goblin y la puerta de Heidel esta es la misión principal estas son secundarias que estaría interesante hacerla si si la podéis la hacéis te he preparado algunas pociones tal vez te hagan falta durante el viaje para llegar a Heidel sigue el camino hacia la puerta de Heidel allí encontrarás a Kirk Clay un tipo muy simpático que seguro te ayuda y luego sigue hacia el sur estoy segura de que el camino se te hará corto porque el paisaje es espectacular que cabrones a ver que tienes la tienda si no es que tienes pociones y cosas de esa mujer ojo el espíritu oscuro quiere darte equipamiento nuevo antes de que adentres al paso de Heidel habla con él para recibir un gran arco oye espera tengo un regalito para ti es para que te prepares para el paso de Heidel me lo estoy pasando de miedo de donde lo parezca eso blandengues ok siempre me dice lo mismo perfecto has probado balenas por completo la siguiente parte de misión principal te conducirá a Serendia como veis nos manda bastante las misiones son muy rápidas de hecho no vamos a conocer todo antiguamente vale antiguamente cuando empezabas nueva partida empezabas aquí obvia y la verdad que lo echo de menos deberíamos empezar aquí debería empezar aquí en modo historia ahora mismo pues no ahora mismo empieza aquí donde es donde está lo que es el santuario este el bosque de silencio las catatumbas y demás pero antiguamente se empezaba en obvia y te hacía recorrer todo esto hablar con ciertos personajes por aquí hacer las misiones por aquí te entraba por aquí después hacían las misiones igual que hemos hecho ahora pero empezabas en obvia y te añadía un poquito más de historia ahora a obvia no vas recomiendo que os acerquéis por aquí para conocer a toda la gente todo el pueblo y demás que está bastante bastante interesante vale hablamos con el espíritu oscuro ahora parece que se han comido van un poquito más rápido se han comido un poco de terreno pero bueno no pasa nada vale nos equipamos el arco y perfecto bueno yo creo que voy a dejar por aquí este capítulo no nos han contado mucho de la historia de oh ya lo tengo completado vale pues como veis complicado a ver que más misiones como veis no nos han contado mucho mucha historia de de lo que es el juego en sí todo lo que hemos aprendido prácticamente historias secundarias de de en mal su pesadilla y demás pero bueno espero que más adelante pues aprendemos más aunque supongo que tendrá algo que ver con la historia principal pero no estoy seguro por aquí es interesante que hagáis estas misiones porque a ver donde me manda vale te mandan a matar el goblin y que es por aquí así que esto es bueno para que vayáis subiendo un poco de nivel y también para que consigáis puntos de contribución como digo es muy importante que hagáis misiones hacer todas las misiones que podáis todas las misiones que podáis muy importante sobre todo si estáis empezando a jugar no os importe guiar o sea desviaros un poco de las misiones principales hacer algo diferente no estéis solamente buscando lo que es grindear conseguir dinero lo que es conocimiento a fin de cuentas a futuro os va a servir de mucho vale aquí tengo una misión completada y esta sería exactamente roca de cangrejo vale esto está muy lejos así que la voy a pasar vale perfecto y nada voy a entregar esta y como veis bueno esta misión lo que me da de recompensa es mira experiencia de combate 100.000 de platas más 2 de energía que es lo que me recarga vale esto no suma más 2 de energía a tu total sino que te suma más 2 de energía al disponible para usar para otras tareas te da me da experiencia de habilidades y 50 puntos de contribución o sea te dará un tanto por ciento los puntos de contribución se rellenan más lento más rápido dependiendo del total que tenga yo por ejemplo tengo 329 pues bien mientras más tenga más lento se va a recargar ese porcentaje cada vez que llega al 100% te dan un puntito como veis yo tengo 329 bueno pues esta misión vamos a ver cuánto me da tengo 63,2% y simplemente pues vosotros cuando lleguéis aquí lo aplicáis y vais a ver cuánto os da como veis me ha dado nada o sea una basura pues más o menos quedaros con lo que os ha dado vosotros bien pues lo voy a dejar por aquí voy a ir camino a aquella zona me voy a dar el pateo y nada espero que os esté gustando espero que se haga un poquito más entretenido el tema y nada agradecería muchísimo un like en comentarios si tenéis alguna duda y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós